¡Corra! ¡Le cien! Aquí está. Esta es la imagen del día. Los momentos dramáticos en que los vecinos de una vereda de Isnos Huila son informados de una nueva avalancha mientras examinan los destrozos que la primera en busca de sobrevivientes y algo que rescatar de sus bienes perdidos. El saldo parcial de la tragedia a esta hora es de 5 muertos, 12 desaparecidos y 13 viviendas destruidas y 23 averiadas. Rescatistas y voluntarios de Huila y Cauca se han unido a la búsqueda.